Con fama contra fama, presentamos a la primera pareja de baile, conformado por Coqui y Stephanie Techi Alfaro. Con fama contra fama, presentamos a la primera pareja de baile, conformado por Coqui y Stephanie Techi Alfaro. Con fama contra fama, presentamos a la primera pareja de baile, conformado por Coqui y Stephanie Techi Alfaro. Con fama contra fama, presentamos a la primera pareja de baile, conformado por Coqui y Stephanie Techi Alfaro. Con fama contra fama, presentamos a la primera pareja de baile, conformado por Coqui y Stephanie Techi Alfaro. ¡Gracias!